Hola a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden para PS Vita. Increíble, aún se puede jugar la PS Vita. No está prohibido ni te viene a la policía detener ni nada. Hoy es el día de respeto a los mayores. Así que tienes el día libre. Estupendo, gracias mayores. A lo mejor podríamos aprovecharlo para ir a visitar a la vieja, que no vamos nunca a ver. Pero bueno, gracias mayores, tenemos el día libre. Todo lo que puedes hacer es esperar a que Naoto se recupere. ¿Qué deberías hacer? Además de ir a ver si consigo cazar el bicho este en la máquina para tener más muñecajos en la estantería. Ayer compramos en Tanaaca, ¿verdad? Sí, solo me dejan ver el canal del tiempo. Maravilloso. Es lunes, hay que comprar refrescos y luego ya ver qué hacemos. Hola Nanako, viendo los Featherman, maravilloso. Todos los días de la semana. Puede ser lunes y haber un nuevo capítulo de Neo Featherman. Featherman, pues puede ser. Así que la Vita la siguen vendiendo, pues a lo mejor no durante mucho más tiempo, así que cuidado. ¿Tienes cosas para mí? Semillas, tomates... Mira, hace mucho que no compro tomates. Venga, tomates. Pero ya no más. En el Daycon no me hace falta. Tengo que comprar Revivir. Eso es cierto, porque me queda uno de cada, lo cual es malo. La canción es la misma que había al principio del juego. A lo mejor puede que sí y a lo mejor no me suena por algún motivo. Vamos a comprar las cosas de comprar y luego ya veremos, pero... Esta canción es Hard Beat, Hard Beat y no sé si siempre ha sido esa. Puede que haya cambiado la canción en algún momento y no me haya dado cuenta. Libros. ¿Hay libros? No. Perfecto. Están todos comprados. ¿Cuándo vienen nuevos? El día 20. Mañana. Maravilloso. No voy a vender las cosas todavía. Voy a ver si tengo que entregar primero misiones, que es lo más normal. Puto Aranches más. Siempre me equivoco. ¿Nunca la han cambiado? ¿Es la misma? Vaya, pues por algún motivo me sonaba que había otra de fondo. No sé por qué. Así de repente. Cosas mías. Trajes. Cuando Naoto se recupere. No hay prisa por mirar los trajes. Que quiero pensar que tengo dinero durante un corto periodo de tiempo. Un corto y feliz periodo de tiempo. Que parezca que tengo dinero y no me lo voy a gastar inmediatamente. Creo que estos dos... ¿Estabais con lo mismo todavía? Sí, lo de que quiere casarse en Hawái. Fantástico. Eso ya lo habló, así que no hace falta volverlo a ver el drama de los dos chiquillos. Bueno, más que drama, la comedia musical esta de los chiquillos. Me he anticipado, pero ya digo, tengo que intentar anticiparme para ver si lo hago bien. Por lo menos me llevo tres. ¿Heike Stark Beetle no es el que...? No. Era Inaba Stark Beetle. O Inaba alguna cosa. Pero tengo uno. Creo que puedo pescar al pez de pescar eventualmente. Me parece que tengo uno. Pero bueno. Ya veremos. Lo primero y más importante, refrescos. Siempre refrescos. Los objetos de revivir están en rebaja los días de lluvia. Tampoco es que me falte tantos cuartos. Tengo pasta por ahora. ¡Uh! Y ligeramente más pasta, porque refresco gratis. ¡Hostia! Más gratis. Dos gratis. Casi. Dos gratis. Es mucho más que normalmente. Salvo aquella vez que me llevé seis así por la cara. Espero que no volverá a ocurrir. Nada. Y... Último torsalneo. ¡Eh! Una lástima, vale. Refrescos comprados. Voy a comprar objetos. Quita, señora. No en Ailla. Aunque tal vez debería. Ailla. A ver. Porto, me mola que hay una pared. Completamente. Donde solía estar el pez. No sé dónde lo ha metido. Eh... Comprar objetos. Oimens. Oimens. Tengo suficientes. Recuperan toda... Recuperan bastante vida. Son útiles. Pero bueno. Ah... Que tenemos, que tenemos, que tenemos, que tenemos. Revival. 1950. Merece la pena. Voy a comprar. Por no pillarme los dedos. Tengo uno cinco. Para tener unos poquitos. Tampoco hace falta tener una barbaridad, porque no muero tanto. Y a veces que le follen al aliado y termino la batalla antes de revivirlos. Pero bueno. ¿Qué hacen estas cosas? Cura silencio. Sedante. Esto es el enjuague bucal, por algún motivo. Tenemos que poner objetos de verdad que hagan otras cosas en las batallas. Pero es como raro. Tengo cuatro ungüentos. Estoy bien servido por ahora. Solo quería unos cuantos revivir por si las moscas. Porque el otro día me di cuenta que tenía dos namas, que se convirtieron en uno. Y me dio un poco de miedo. Hablando de eso. ¿Tengo stickers? No. No tengo tres. Marie quiere quedar. Bueno, ahora sí, ya. Creo que he hecho mis compras, he hecho mis cosas. No. Antes de nada, antes de nada. No. Al norte no quería ir. Vamos a ir a Okina. Un segundito. A ver si hay algo. Okina. Cura silencio puede ser útil. Eh. No. Es mi dinero. Y no me lo gasto. Nunca. Para absolutamente nada. Ah, sí. Espérate un momento. Bueno. Voy a intentar conseguir el Neko Shogun este. Tengo 250.000 yenes aprox. Para algún jefe podría ser útil curar silencio y eso, pero... Tengo algún objeto de cura silencio seguro. Tengo objetos que curan todos estados alterados, así que... No importa demasiado. Además, no me gasto los cuartos. Joder, son mi dinero. Y está mejor guardado debajo del colchón. Que no tienen colchón. Tienen como quieran futones de estos japoneses que hay y no se puede esconder nada. Porque si te intentas dormir encima, te duelen la espalda a la mañana siguiente. Porque eso es lo peor para las cervicales. Y si intentas guardar dinero debajo, pues peor todavía que se hay como bultos. Conseguí el traje este elegante o como se llamara. Ah, ¿notas algo distinto sobre mí? ¿Te has echado novio? ¿Te has echado novio? ¿Pareces feliz o te has echado novio? Honestamente, me da igual. O sea, yo he venido a darte un traje de gala que a lo mejor ya no necesitas. Pero bueno. ¿Te has echado novio? Es cierto, eso es. Tengo novio. Siempre responde a mis mensajes de texto. SMS todavía se usaban. En esa época no son Whatsapps aún. De inmediato. Me siento tan amada. ¿Entonces has encontrado la ropa? Pues sí, aunque creo que ya no te hace falta. ¡Ah, eso es! Es maravilloso. Se te ve bien en él. No me lo llevo puesto. Aunque tal vez deberías darle otros 5 o 6 años. Esto es genial. Gracias, muchas gracias. Oh sí, toma esto. Ah, bien. Que se ha echado novio. No tiene absolutamente ninguna repercusión con entregarle el traje o no. Royal Jelly. ¿A quién le importaba? Pero es una misión que tenía casi desde el principio el juego y ya me estaba dando asco. Tengo que tener cuidado con las arrugas de mi ropa y las manchas. Y los chicos no deberían tampoco obviar el cuidado facial, el cuidado de la piel, realmente. Bien. Reiko Osa. Reiko Osa. Vamos, vamos, Reiko Osa. El estilo es pa' morirse. Sois Reiko Osa, carismática fashionista. Ahí está. Ahí está. Ahí está el equipo de animadores. Quería no haberme lo gastado, pero no puedo no gastarme los cuartos. Esto es parte de un set. ¿Quieres equipar a todo el mundo? No veo por qué no. Son estos que se ponen como una cinta de estos pa' animar en los deportes. No, son esos que tienen como una cinta en el pelo o en la frente y no me acuerdo. Tenían más movidas. Y es como una especie de chaqueta. Yo qué sé. Vuelve que tendremos más objetos estúpidamente caros. Magnífico. ¿Alguien tiene algo así más especial que no hayamos comprado? No, nada. Aunque puede que me den nuevos trajes también cuando Naoto evidentemente se una al equipo. Porque faz de polis en lugar de decirles Naoto, investigador, investigadora secreta especial guay que trabaja con la policía y se lleva súper bien con ellos, tampoco les va a decir una mierda porque Japón, anime polleces, yo qué sé. Lo de los pompones, sí, algo. Pero no es animadoras, es animadores porque es un set pa' los tíos, irónicamente. Pero que es otra cosa especial también, que hay tíos en plan animadores que es una cosa especial. Es alguna cosa de estas japonesas. Que me parece que solamente hacen allí. Vamos a ver quién hay pa' quedar. Ahora ya sí, porque ya, ya le digo, rescatamos a Naoto. ¿He cumplido tu misión? Espero haber cumplido. ¿Tú querías la... La lámpara, no la lámpara. La antorcha que no se extinga nunca. Lámpara eterna. ¿Es esto? ¡Oh, sí! No se extingue realmente. Y no va con electricidad. ¡Oh, escucha! Escúchame, estoy aquí enrollándome sobre esta... Increíble... Sobre esta especie de... Increíble... Artilugio. Pero sea lo que sea lo que pienses. Me parece increíble. Bueno, aquí tienes... Te he dado una cosa sacada de un videojuego. ¡30.000 yenes! Ahora me caes mejor que antes. Mira, ya casi no nos hemos gastado tanto en el... La cosa esa. Todavía no puedo tener el pez. Supongo que lo de la chiquilla lo habrá hecho. Lo habré hecho. Mi hermana me ha gritado. Dice, ¿por qué no quieres elegir el mismo snack aperitivo que yo? ¿Pero qué hay de malo en que me gusten las galletas? Absolutamente nada. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Oh, encontraste la cosa esta de hojas que te pedí, que ya ni me acuerdo. Lo siento por siempre te... Por pedirte siempre estas cosas. Pero no sé si esto es demasiado como recompensa, pero... Tres hojas, macas, sea lo que sea que hagan. Magnífico. Otra misión cumplida. La abuela quiere quedar. Y es el día de aprecio a los mayores. Así que a lo mejor deberíamos darle de comer al gato y pasar de la abuela. Probablemente. Pero que sepáis que la abuela quiere quedar y hace un día asqueroso y toma gato. Otra trucha, que tengo varias que se las compré a Tanaka. Y te podría dar de comer inmediatamente, pero prefiero dejarlo así y a lo largo. Para que no me quede sin peces. No sea que lo necesite para algo más. Vale, la vieja quiere quedar. Yukiko quiere quedar. Eh... Espérate, no me acuerdo. ¿Quieres subir de nivel ya? Oh, Anime-kun, no te veo aquí muy a menudo. Yukiko no va a subir, pero eventualmente subirá. Lo sé de seguro. Que su enlace social se puede completar ya. Riese está en la moto y podrá aprender alguna habilidad especial. Que eso también se puede hacer. Y tal vez deberíamos tenerlo en cuenta. Marí. El tema de Marí... Casi se me escapa la última vez. Dice que quiere subir ya. Pero la última vez resultó ser mentira. Y me parece que es un caso de que Naoto no se ha unido al equipo todavía. Está rescatada, pero no está unida al equipo. Así que... Vamos a esperar a que se una al equipo. Lo cual nos deja con la opción de... Abuela. Yukiko. Y a ver si hay alguien en Yunés. Pero yo creo que Marí no subió la otra vez. Mira, Adachi. Ahora que... Te emborrachaste. Quieres subir nivel. No tengo nada en contra. Emborracharse es bueno. Y subir de nivel enlace social también. Y ya no hay nadie más. ¿Con quién quedamos? Tres opciones. Ya digo. No Marí. Porque hasta que no se una de verdad... No creo que suba. Me va a decir... Quiero subir, pero va a ser mentira. Adachi. Rise se puede quedar para habilidades nuevas. O puede recordar viejas. Pero como no hemos sobrescrito ninguna todavía... Eso no se va a poder hacer. Anciana. Rise. Adachi. Yukiko. No apreciamos a los ancianos. No pasa nada. Vamos a Yunés. Y si creas personas de las que te hacen falta. Eso es verdad. Pero ya vamos a quedar... ¡Ah! Adachi. Sé que tu arcana no la tengo. Es imposible que la tenga. Espera un momento. Tengo que crear personas. No tengo ninguna del Jester. Porque el último día no tenía ninguna del Jester. Salvo que consiguiera alguna. Dejadme hacer una consulta rápida. Personas. Estúpido perro. Estúpido perro. Traidor. Hierophant. Full. Estrellita. Sol. Tú eres del sol. Muy soledad. No me pareces. Luna. Hermitaño. Temperance. Uh, es el dragón de Dragon Ball. No me acordaba que lo tenía. Hermitaño lo tengo repetido. Tengo una variedad decente. Ah. ¿Tú eres del emperador? A ver si tú le des a un cangrejo emperador. Adachi se puede considerar un anciano. Hombre, estamos en... Tiene 15 años el protagonista. A estas alturas cualquier persona que sea mayor que él se puede considerar un anciano. Estamos en esa época rebelde. Parece que has invocado bastantes. Una buena cantidad de personas hasta ahora. Bueno, como te prometí, aquí está otro regalo. Gracias. No sabía que era una cosa, una carta. ¡Oh! Un descuento para invocar personas del 15%. Guay. En el compendio. Mientras tengas esto, el coste de invocar personas del compendio se le ha reducido más todavía. Aún hay un gran número de personas... ...que todavía no conoces. Estoy extremadamente interesado en ver qué clase de personas encontrarás en el futuro. Espero con ansia ver qué coño invocas. Por supuesto llegará... ...un tiempo en el que tenga otro regalo para ti también. Bueno. Entonces, ¿qué mierdas vas a hacer? Cartas. Tengo cartas. Toma cartas. The Heat Wave me puede interesar en el futuro. Comprarla. Puede ser buena para mejorar. Ataques múltiples contra muchos enemigos cuerpo a cuerpo es siempre bueno. Mientras tanto, vamos a fusionar... ...personas así un poco al azar. Y luego rellenaremos los huecos con las más baratas que encuentre. Pero lo más importante, por Arcana... ...necesito Jester y Aeon. Y ahora sí que no va a pasar. Tengo que asegurarme de tener una de estas dos. Porque nunca tengo ninguna de estas dos. De hecho, nunca he hecho ninguna fusión de Jester ni de Aeon. Así que tengo que rellenar el compendio, maldita sea. Hablando del compendio antes de cagarla. Vamos a hacer el compendio... Vamos a registrar las cosas. Perro. Regístrate. Sí, por supuesto. Blackfrost. Siempre. Pero aquí tenemos algunas que no estoy seguro. Fuki. Creo que sí. Esta es mejor que lo que tenía. Porque creo que a ti ya te tenía antes. Y tú... ...eres genérico normal. Así que... Creo que sí. Creo que tampoco... Si lo tenía, creo que no tenía. No he resultado de ninguna fusión que haya hecho yo. Intencionadamente. Así que puedo fusionarlo. Puedo... Puedo registrarlo sin miedo. Porque tengo algunas fusiones con habilidades importantes que no quiero sobreescribir sin querer. Ahora sí. Vamos a hacer fusiones importantes como Adachi y Mari. Baphomet. Ninguno de estos me importa realmente. Así que por qué no. Eh... ¿Qué te afecta? Luz. ¿A quién le importa? Además tengo homúnculos. Así que no creo que muera. Tampoco es que lo vaya a usar. Counter Strike es una habilidad buena siempre que pasarla. Es rara. Brisa fresca. 8% de HP y SP después de cada batalla. Vale. Pensaba que era cada turno. Entonces no. Entonces me da igual. Es útil. Es útil para las mazmoras largas. Honestamente. Después de cada batalla recuperar SP. Sobre todo. Siempre es bueno. Porque generalmente no recuperas SP. Y 8% es decente. Para por lo menos hacer un ataque o dos. Así que me lo estoy planteando. Puede ser una buena técnica que hacer que... Que hacer que herede la gente. Aparte tienes... Agi. Así que te voy a dar... Bufula por ejemplo. Y... Evadir... Nah. Bus de electricidad o algo. A lo mejor le sea útil para heredar a alguien. Ahora por favor no falle la fusión. Bien. Bien. La animación cambia si va a fallar. Soy Bafomet. Bueno. Muy bien. Tendrás mi fuerza a tu disposición. Enlace social del... El bufón. Le da nivel 3. Solamente tengo nivel 3. Hoy vamos a quedar con él. Así que supongo que aumentará nivel 4. Y Bus a estados alterados que no le importa a nadie. Fantástico. Y ahora dime que todavía puedo hacer a E.ON. Menos mal. Kingu. Ah. Uh. Tengo nivel. Suena bien. Es feísimo. Ah. Es un hombre serpiente. ¿Sabes qué? Casi mejor. Aunque... Que sacó al... Es una serpiente con alas y mola. Pero a lo mejor debería tirar al que más nivel tiene. Solo porque sí. Bafomet. Un momento. Bafomet es el del Jester, eh. Ah. No. No puedo hacerlo. No puedo sacrificar al Jester. Lo acabo de crear. Cojones. Así que sacó. A la demás mola más. Tiene menos nivel. Pero qué más da. Si no usaba Bafomet solamente puedo usar esta combinación. Alguien que realmente me importe. No. No. Y... No. Fantástico. Toda se va a pierde Milhouse. Y tú eres de... Igual de magia que de fuerza prácticamente. Así que te voy a pasar las cosas que me interesen que la gente herede y ya está. Tempers, Slash y... Y ya. Toma un agilado. Yo qué sé. Es gratis. Puedes crear Anubis. Tal vez. Pero ya digo. Primero estoy centrándome en las arcanas que me interesan. Para los enlaces sociales. De hecho. No voy a crear ni siquiera los arcanas de... No voy a crear personas guays. Voy a hacer arcanas. Soy Ketsakoal. Eh... Jun... Yo... Iré contigo para crear un futuro brillante. Gracias, serpiente con alas. Eres mejor que la alternativa de serpiente con cara. Extraña. Así que bien. Garudine. Uh, ola de calor. Gracias, moto. A lo mejor si le pegas un par de hostias más al tubo de escape suena peor. Eh... Ola de calor. Fantástico. Llego. A lo mejor se van a ir ruidos de fuera porque tengo la ventana abierta. Pero si no me muero y me derrito. Y no voy a poder hacer live stream porque estaré... Ahí... Emperrao. Sin ganas de hacer nada. La persona que sacó a Leguay y eso. Eh... ¿Qué? Ah, mira. Tengo Anubis del juicio. ¿Quién es el juicio otra vez? Que tengo el nivel justo. Está Kenny ocho aposta. Necesito a Cerberus y a Blackfrog, por supuesto. No hay forma de que no quiera a Blackfrog, de todas formas. Anubis es decente. Creo que tenía cosas buenas. Pero sí, voy a tener que volver a invocar a estos dos mamarrachos, porque son los que uso. En las batallas, pero bueno. Y me costarán dineros. Pero... Pero creo que Anubis era bueno. Y solamente... No le afecta nada. Y es nulo. La luz no le hace nada. No tiene realmente resistencias, pero no tiene debilidades. Lo malo es que tiene Hamadon y Muon, que a quién le importa. Y esto es barrera mágica, que eso es bueno, pero... Y además creo que es para todo el equipo, porque es más, ¿no? Espero que sí. Sé que Anubis tiene eventualmente alguna técnica buena. El juicio aún no ha salido. Eso es un pequeño problema. Pero el caso es que a Cerberus y a Blackfrost eventualmente lo voy a volver a invocar. O sea que a Anubis lo voy a poder crear, quiera que no. Así que no me voy a molestar en crearlo todavía. Ahora supongo que voy a fijarme qué arcanas tengo y vamos a ver. Hierophant. ¿Quién es Hierophant? Eh... ¿La... ¿Adachi? No, Adachi. Adachi no, perdón. Estoy pensando en Dojima. Los confundo a veces. Cosas mías. Hermitaño tengo dos. Emperador es Kanji. Temperance es este. Es una arcana especial. Es probable que el juicio sea una arcana especial que no vaya a llegar a tener nadie. No, espera. ¿Temperance quién es? Mierda. No me acuerdo nunca quién es quién. Sé quién son un par. Pero... A otros los confundo. Dojima es Hierophant entonces. Entonces, ¿quién era Temperance? Cita sea. Temperance es la de los críos. La de la madrastra maligna. Vale, perfecto. Bien. Entonces me vale tener este. De Hermitaño uno de estos me sobra. Emperador. Tengo nada más que uno. El full realmente me da igual. A lo mejor puedo fusionar al full con alguno de los Hermitaños. Para conseguir fuerza. Y fuerza... No me acuerdo quién es. Tenemos la arcana de Strength. Vamos a comprobarlo. Nivel 5. Sí que la tengo. ¿Quién es la fuerza? A los deportistas. Ah, creo a Hanuman que ya lo tenía. Pero el caso es que... Y aunque suene raro. Voy a deshacerme de Black Frost. Porque su arcana me da igual. Es la mía. No me voy a quedar conmigo mismo. Aunque molaría. Sería raro. Pero a la vez... Interesante. Así que voy a crear al mono guerrero. Y te voy a poner... Carga mental. Sé que no te hace falta para nadie. Pero da igual fusiones. Auto su caja es bueno. ¿Sabes qué? ¿Qué cojones estoy haciendo? No. Auto su caja le van a dar por culo. Amplificación de fuego y de hielo. Black Frost. Irá a la recámara un rato. Luego lo invocaré gastándome todo mi dinero. Pero lo volveré a invocar siempre. Porque es Black Frost. Y es Tacheto. ¡Soy un mono! Blade of Fury me gustaría. Estoy creando una persona de fuerza. Con cosas mágicas. Pero qué más da. El caso es que la gente tenga para poder heredar otras personas. Amplificar hielo y fuego. Que es Tacheto. Aunque se lo voy a poner a más que a Black Frost. Y va a dar igual. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos fuerza, emperador, ermitaño, temperance, hierophant, yesteriaeon. Me faltaría Yukiko. Rise. Eso es. Lovers. ¿Cuál era el de Yukiko otra vez? Bueno, el caso es que no tengo reps, ¿verdad? Están todas sin repetir. Fantástico. Vamos ahora a invocar. Ya no me hace falta fusionar más. No me hace falta fusionar más. No me hace falta fusionar más. No me hace falta. Mago. Yosuke. No está subido al máximo. Así que merece la pena tener uno. ¿Y será Pixi otra vez? Le encanta Pixi de todas formas a Yosuke. Todo el mundo lo sabe. Priestess. No. ¿Es Priestess o es Emperes? Vamos a decirlo seguro. Porque una es Yukiko y la otra es Margaret. Y Margaret me da absolutamente igual. Su arcana porque sube por fusiones. No por quedar. Lo cual es una cosa que pierde del Persona 3. Molaban las quedadas con Elizabeth. Eran todas extrañas. Ahora tenemos a Marie para ello. Pero bueno, es lo mismo. Priestess. ¿Seguro? Yukiko es Priestess seguro. Sí, porque Emperes tiene que ser la otra mamarracha. Vale. Saki Mitama. Mucho nivel tiene esto me parece a mí, ¿sabes? Te estás a lo mejor subiendo a la par a Yukiko. Pero bueno. Emperes. Me da igual. Entonces, Emperador. Ya tengo. Hierophant. Tengo ya. Sí. El perro malo violento. ¿Cuánto cuesta Cerberus? 32.000. No merece la pena. Estúpido perro. Lovers. Undine. Tenía a Undine y la he fusionado. ¿A que tenía a Undine y la he fusionado sin querer? Vamos a comprobar. Sí. A Undine ya no la tengo. La tenía fusionada. Lástima. Porque me hubiera ahorrado pasta ahí. Vamos a invocar Lovers. Los amantes. Eventualmente. ¿Undine es el más barato? Pues Undine. A todo el mundo le gusta Undine. 12.000 pelas. Me cago en todo. El carro. Ya está a nivel 10. No me hace falta. Adiós carro. Justicia. Esto es Nanako. Son útiles. Toma un ángel. ¿Te gustan los ángeles? Claro que te gustan los ángeles. Hermitaño. Ya tenemos, me parece. Fortuna. ¿Quién pijo es la fortuna? Ay, no puedo ver aquí si está subido de nivel o no. ¿Quién es la fortuna? ¿La de la frente? No, esa es la luna. Ay, Ebihara tal vez. ¿Alguien recuerda quién es fortuna? Demonio para la enfermera. Creo que ya tengo. Ah, es verdad. No se ha visto todavía porque no tenemos enlace social. Naoto es la fortuna. Puede ser. Fuerza tenemos, aunque casi como si no. La muerte sería la vieja. Pero creo que cuántos huecos tengo, porque este va a ser el problema. No tengo huecos para todo. Me queda un hueco. Tenemos que elegir entre la frente o la enfermera. Así que, ¿qué hacemos? O Naoto. Pero Naoto sabes que todavía no, porque tiene que volver y siempre tarda un par de semanitas. O sea que hoy no creo que llegamos ni a verlo. Así que me voy a dejar la fortuna para después. Aparte los primeros niveles no hace falta persona, suben solos. Enfermera, ¿nos ponemos el demonio o qué nos ponemos? La enfermera tiene que estar a punto de llegar al máximo, yo creo. Creo que merece la pena. Vamos a quedarnos con eso y ya está. Vamos a coger la enfermera para terminar. Debe estar por abajo, me suena. Sol, luna, estrella, torre. La torre aún no la tenemos y pronto la tendremos. Ukobach. Seguro que le gusta. No veo por qué no ha de gustarle. Fantástico. La enfermera estaba al 8, pero eso llegará pronto. Luego nos libramos de un par de personas y cambiamos por otras. Fantástico. Ya nos hemos comprometido. Vamos a quedar con Adachi. Que es probablemente lo que más nos apetezca hacer. En lugar de con la enfermera. Pero eso es por la noche, así que no importa. ¿Dónde estoy yendo? Ahora estoy pensando en la enfermera. ¿Yunes? Ahora es que te habla del ermitaño. ¿Quién es el ermitaño? Ah, capitán sonrisas. Pues es el ahorcado. Todas las arcanas son la misma. Luego si eso me la quito. Ahora mismo tengo ya más o menos lo que necesito. Tío, tienes que estar aburrido si todavía estás por aquí. Ah, ¿quieres hablar? Parece que Adachi está perdiendo muchísimo el tiempo. Adachi no vas a subir, pero tiene que subir eventualmente. Aparte, tengo una persona tuya. Es la primera vez. ¿No estás ilusionado? ¿No estás entretenido? Eh, meita sea. Bien por ti, eres el espíritu. Adachi está haciendo el moñas. El zorro. Ah, tengo que cambiar a lo mejor ermitaño por ahorcado. Bueno, no pasa nada. Luego. ¿Yunes? Tienda de verduras y eso. Supermercado. Has venido a comprar con Adachi y hablaste de varias cosas. ¿Sientes que tu relación va a volverse más cercana pronto? Gracias, persona... Como te llamaras la persona que cogí. Fantástico.